¿Qué tal campeones? El día de hoy vamos a preparar... Esto vea, una comida típica colombiana, si te gustan las empanadas, los pasteles, las sopas picantes vea Esto es bendito, eso le va a saber delicioso con lo que usted se vaya a comer Dato curioso, ¿sabías que las aves no sienten el picante que nosotros sentimos de igual manera? ¡Hola campeones! El día de hoy vamos a preparar un plato típico de la comida colombiana ¿Para hoy qué vamos a utilizar? Entonces, unos ingredientes especiales, claves para realizar el ají Vamos, acompáñenme a ver qué es lo que necesitamos para la hora de este rico y delicioso plato El primer ingrediente clave para nuestra preparación es el ají Es importante que consideres que el ají que vas a utilizar en esta receta es el que le va a dar el toque de picante a la preparación En el lugar donde vamos a utilizar cebolla de huevo, cebolla de rama, cilantro En el lugar vamos a utilizar sal o coco de vinagre En el lugar, pero no menos importante, vamos a ocupar un recipiente de vidrio con su respectiva tapa Recuerden entonces que debemos limpiar muy bien nuestra cebolla Cortamos la raíz de esta forma Y también eliminamos la parte superior de las hojas Estas las pueden utilizar entonces en preparaciones como sopas o condimentos para preparar algunas carnes Después procedemos a cortarla de esta forma Limpiamos y retiramos la corteza en la parte más externa Hasta que no quede ningún rastro de tierra En segundo lugar, vamos a cortar las raíces que tiene nuestro cilantro Y las hojas superiores que casi siempre son las que están quemadas o dañadas De forma que como hicimos con la cebolla de rama, vamos a hacer un corte De esta forma, retiramos la capa superficial Que hay en esta, nos debe quedar más o menos de esta forma Limpia y organizada Debemos a picarla finamente Campeones, entonces tengan mucha precaución en el momento de utilizar su cuchillo Es preferiblemente que utilicen uno grande Para que les quede mucho más fácil picar la gran cantidad de cebolla Hasta que quede de una manera finamente picada Procedemos entonces a reservarla Para después añadirla a la preparación Procuremos entonces utilizar poca agua Aporte y mole al cuidado del medio ambiente Podemos ver toda la cantidad de tierra que estos tienen Entonces no lo queremos consumir en nuestros alimentos Para hacer este ají voy a utilizar entonces los ajíes picantes Cortamos la parte superior de cada uno de nuestros ajíes Cada ají lo que hacemos es partirlo a la mitad Y mediante el uso de una cuchara Lo que hacemos es eliminarle Todas las semillas que tenga en su interior Aunque a muchas personas les gusta preparar el ají No licuándolo, sino picándolo Yo recomiendo en lo especial que sea más bien licuado Porque esto le va a dar como un color característico rojo al ají La cantidad que utilicen también va a hacer que Les dé el picante a la preparación Así que si no les gusta mucho el picante Es recomendable entonces que no utilicen mucho pique Picamos la cebolla de rama de una manera fina Tengan mucho cuidado que después de picar el ají El picante queda en las manos Así que si se van a rascar Tengan precaución porque esto les va a generar una picazón Las podemos juntar en un mismo recipiente Para después utilizarlas en la preparación de nuestro ají Las cantidades a utilizar para esta preparación No son atadas a cantidades Ustedes pueden utilizar la cantidad que más les guste En el momento de utilizar el vinagre si consideran que les gusta más la preparación De una forma más aguada Añadan más vinagre que cilantro y cebolla Campeones, listo Una vez hemos picado finamente nuestro cilantro Vamos a añadirlo directamente a la cebolla Que ya picamos con anterioridad En este momento vamos a utilizar entonces El ají que picamos anteriormente Lo vamos a echar de nuestra licuadora Un poquito de agua Solamente como para que el ají tenga que devolverse Y un poquito de vinagre Vamos ahora si a revolver Campeones, antes de terminar nuestra preparación Lo que vamos a hacer es Un poquito de sal Y le damos una última licuada Añadimos la mitad de cilantro Cebolla de rama y cebolla de huevo Al recipiente que vamos a utilizar Para envasar finalmente nuestro ají Añadimos la preparación Procedemos a mezclarlo mediante el uso de una cuchara Si consideras necesario puedes añadir un poco más de vinagre Campeones, hemos llegado al final Este es nuestro producto ¿Qué más y mejor que acompañarlo con una rica y elección en paz? Una berraquera Recomendado No olvides suscribirte, darle me gusta al canal Si te animaste a preparar este ají Entonces publica tu foto en la palpita de Facebook Y allá nos estaremos viendo en un próximo video Muchas gracias Voy a hacer ají ¿Qué cuento de YouTube?